Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión Es necesario lograr un espacio en el que se pueda discutir, debatir y construir en definitiva un sentido universitario que establezca la política de la universidad en este sentido de la política intelectual, la política científica, la política académica de la política artística, cuál va a ser el lugar de la universidad Este es un tiempo de cambio universitario y es un tiempo en el que hay una profunda demanda insisto, no siempre expresa del modo directo, del modo recto de recuperar de algún modo la dimensión de legitimidad de la universidad en relación con la sociedad Bueno, estos debates tienen que ser abiertos, no siempre son fáciles pero es necesario encontrar algún lenguaje común si no se encuentra algún lenguaje común que permita la interacción entre quienes se encuentran en conflicto la solución de ese conflicto se hará enormemente difícil Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión